El experimento 84 B Yo solía ser normal, o bueno, casi normal. La verdad es que había nacido sin los dedos de mi mano derecha, y mis ojos eran amarillos. Una condición bastante rara, llamada ictericia. Pero pese a eso, mi cuerpo no era del todo anormal, como el lamentable estado en el que me encuentro ahora. Mi madre murió durante el parto, y yo fui un bebé prematuro. El parto, que había sido por cesárea, dejó en mí una mano poco formada, y la coloración particular de mis ojos, que denotaban mi cruel pasado. En una ocasión le pregunté a mi padre, si los doctores, habían hecho lo suficiente durante mi parto. Si ellos habían estado plenamente calificados. Mi padre sonrió, y me dijo, Créeme hijo, dos de los mejores doctores, estuvieron durante tu parto. Pese a todos mis problemas, yo era un joven bastante sano, recién salido de la escuela preparatoria. Recuerdo aquel día, el día en que todo mi mundo cambió, el sol brillaba y todo era calma. Como sea, todos me odiaban. Sentía como todos me juzgaban, por mis ojos y mis dedos. Mi camino a casa, durante el último día de la escuela. Un infierno. Como de costumbre, los chicos que pasaban en sus autos, gritaban todo tipo de cosas, haciendo hincapié en mis deformidades. Tras el pasar del tiempo, las agresiones verbales se tornaron en agresiones físicas. Y al transcurrir los eventos, esto desencadenó en mí, una serie de horribles pensamientos. Cierto día, un pensamiento pasó por mi mente. Ojalá jamás hubiera hecho caso de aquel pensamiento. Estos tipos poco a poco me acabarán de todos modos. ¿Por qué no hacerlo de una buena vez? No quería hacerlo, pero no sabía qué más hacer. Como fuese, no sería en mi casa. Yo odiaba a mi padre, pero no lo suficiente para causarle tal sufrimiento. Así que salí de casa, y me dirigí con una cuerda a la ciudad. A la parte más remota y dentro de un callejón. Me propuse terminar con todo esto. Subitamente, apareció un anciano, que impidió que cometiera tal equivocación. Allí conocí al doctor, un hombre ya de avanzada edad, que me pidió que vaya con él. Que me ayudaría. Él me había dicho que podía reconstruir mis dedos, y sanar mis ojos. Podría ser normal. No me lo creí, y le dije que me dejase en paz. Sin embargo, me tomó del brazo, y casi que me obligó a ir con él. Cuando luché, tiró con más fuerza. Me caí, y él volvió a sujetar mi mano. Y rápidamente me arrastró dentro de un edificio, y cerró la puerta detrás de nosotros. Ahora estaba dentro de un hospital. Se veía bastante moderno, y tenía salas adaptadas. Por lo que me quedé bastante tranquilo, de que aquel hombre, era evidentemente un doctor. Allí me explicó, que había estado haciendo una investigación sobre la anatomía humana. Y después de unos cuantos experimentos, él creía, que había dominado la manipulación de la forma humana. El doctor afirmaba, que podía convertirme, en cualquier cosa, cualquier persona, que deseara. Sacó una hoja de papel, y me pidió que firmara. No quería hacerlo, algo dentro de mí me decía que no firmara. Pero finalmente, terminé cediendo, pues estaba harto de mi vida, y no quería regresar a aquel callejón. El doctor se fue por un momento. Empecé a mirar en los estantes de alrededor. Al abrir uno de ellos, lo que vi, me asustó. En uno de los estantes, se encontraba un ser, como un demonio, con una aguja en una mano. Estaba como dormido, o tal vez muerto. No lo sé. Escuché al doctor acercarse, y cerré de inmediato la puerta del estante. Aquel hombre sacó una jeringa con un líquido extraño. La cosa no pintaba nada bien. Me decidí por huir. Traté de correr, traté de gritar, pero él tomó y me enterró a la aguja en el cuello. Me desperté en una cama de operaciones, y por alguna razón, estaba vestido de traje. Segundos después de que me desperté, él entró en la habitación, con una bata de laboratorio. Volvió a inyectarme, esta vez con otra sustancia. Mientras me inyectaba, yo le insultaba y decía todo tipo de cosas. Fue allí, cuando sus intenciones se revelaron. Y con una voz macabra, supo decirme. Tú te vas a quedar ahí, mientras yo, hago historia. Ambos, obtendremos beneficio. Tocó un interruptor, y comenzó a hablar en un micrófono. Probando, probando. Bueno, ahora comenzaremos con el experimento 84-B. ¿Qué demonios sucedía? Mientras deliraba, solo podía observar como él y sus ayudantes inyectaban todo tipo de sustancias en mi cuerpo. Ya casi había perdido la noción de la realidad. Mientras me inyectaban, tomaban rayos X de mi cuerpo, para poder ver en mí los cambios. Entre sus conversaciones, pude percatarme que lo que estaban haciendo, era alterarme genéticamente mediante aquellas inyecciones experimentales. Usaban los rayos X para ver mis cambios. Lo último que escuché antes de que me desmayé, un gran estruendo. Me desperté, esta vez en los escombros de aquel lugar. Apenas podía ver, era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida con aguja y hilo. No podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado también. Pero de alguna manera, no tenía la necesidad de respirar. Los ayudantes de aquel doctor corrían atemorizados, de lo que pude asumir, que yo había, de alguna manera, provocado tal destrucción. Me levanté. Mis extremidades se sentían extrañas. Me tomó casi un minuto, volver a tomar el control sobre ellas. Entonces comencé a caminar entre los escombros. No podía controlar mi cuerpo del todo. Pasé cerca de una sala del hospital, que tenía un espejo. Y allí pude percatarme, de mi nueva apariencia. Mi cuerpo, era ahora del todo diferente. Aquel doctor, en efecto, había intentado ayudarme a reconstruir mi mano. Pero los dedos, no estaban en mi mano. Se habían trasladado hacia mi espalda, y emergían como una especie de tentáculos muy largos. Al intentar reconstruir mis ojos, me había dejado sin rostro. Mi cuerpo se volvió extremadamente delgado. Y mis extremidades, se atrofiaron de una manera atroz. Seguí un rastro de sangre hasta que me encontré con el cuerpo de un hombre. Él fue aplastado por una viga. Intenté levantarla. En ese momento, los tentáculos volvieron a salir. Levantaron la viga sin mucho esfuerzo. Posteriormente, arrojaron la viga y por accidente el cuerpo del hombre, con mucha fuerza, hacia la pared. Y me salpicó, una lluvia de sangre. Todos ustedes tienen vida. Tienen esperanza. Y hoy he perdido todas estas cosas por culpa de un demente. Él, es el único que en verdad es malo. No yo. Él se robó mi vida. Mi esperanza. Mi todo. Me dejó en la putrefacción después de hacer su maldito experimento. Me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Me prometió una nueva vida. Mejor que la que había vivido antes. Él, me mintió. Se robó todo de mí. Ya no tengo una vida. Ya no tengo nada. Huiré a los oscuros bosques donde nunca más. Nadie podrá volver a mirarme. Adiós. Padre. Nadie podrá volver a mirarme. 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 Gracias por ver el video.